¡Bi gesagt... Hola a todos, yo soy el Lonke Moog... no, 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 no. Bienvenidos a vbusiness.com.mx donde todas las semanas contamos una nueva historia de éxito de alguien que construyó una red de prospectos y cambió su vida al hacerlo Hola a todos chicos, yo soy Jan y fíjense que estamos en Google viendo algunos maquillajes de Halloween porque está cercano a la época yo sé que algunos van a decir, pero estamos en México, aquí se festeja el Día de Muertos sí es cierto, pero seamos honestos, mucha gente va a disfrazarse este fin de semana y entonces estamos viendo en Google algunos disfraces o bueno, algunos maquillajes bastante chapitas y aquí está uno a ver, ¿qué es esto? bueno, hay varios, o sea, aquí sí, así estaba yo el otro día y precisamente por eso queremos hablarles de una persona que está construyendo su red a través de YouTube principalmente y está haciendo unos videos con unos maquillajes impresionantes yo creo que The Walking Dead, la serie, sí efectivamente la serie más o menos por ahí va en su estilo y se compara mucho el arte de esta chica de Glam and Gore sí, lo que es, lo que ha dicho, se llama Mikey, la chica que fundó el canal de YouTube Glam and Gore que es algo muy curioso porque existen muchísimos canales en internet, en YouTube enfocados al maquillaje tradicional pero son algunos pocos muy destacados muy destacados precisamente porque son muy poquitos que están enfocados a lo que vendría siendo así como el maquillaje de fantasía maquillaje tipo Gore, zombies de ese tipo de cosas calaveras, monstruos, etcétera, etcétera de ese tipo de maquillaje que en este caso de Mikey es un juego muy curioso ella desde chiquita siempre le gustó el baile entonces cuando tenía 8 años de edad ella participaba en eventos de baile entonces comenta ella que precisamente que cuando tenía que subir al escenario tenía que estar presentada entonces tuvo que aprender maquillaje y ahí fue cuando a los 8 años de edad descubrió su pasión por el maquillaje entonces ahí empezó todo pero lo más curioso es que no terminó ahí sino que comenta ella que a los 11 años de edad se le ocurrió ver por primera vez la película del exorcista que está de moda por estas fechas entonces dice que aparte de que se orinó del miedo porque la madre dice no, me quedé aterrada te orinas de la risa y dónde está el exorcista pero el exorcista sí, 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 pero también por el miedo dice que algo hizo click dentro de ella y entonces surgió ese gusto por el maquillaje Gore pero no solamente el Gore porque en sus videos puedes encontrar también de princesas de Disney como el de Frozen también te maquilla también te enseña cómo depilarte las cejas te enseña prácticamente el look de una chica de pasarela por así decirlo se maquilla muy padre aparte de que aquí un parete tiene unos ojos muy muy bonitos la verdad que le combinan muy bien a menos que la veas sin maquillaje porque si la ves sin maquillaje le dices ¿qué te pasó? porque siempre anda muy bien arreglada incluso cuando se maquilla de zombie anda perfectamente arreglada luego se pone todo el maquillaje de zombie y es una zombie muy atractiva por cierto y sí, fíjense que otra característica importante y de hecho me llama muchísimo la atención que incluso ella lo hace conocido por los demás es que en su gran mayoría los conocimientos que ha adquirido acerca del maquillaje de fantasía del maquillaje Gore de todo esto que estamos hablando y de las imágenes que ahorita en este momento están viendo es que ha sido en forma autodidacta que buena onda porque realmente es muy buena aquí quiero hacer un paréntesis si tú ves sus videos te hace ver lo increíblemente sencillo que es pero cuando tú agarras el pincel y agarras tus pinturitas de acuarela de tus hijos o de la infancia de alguien no te queda así en la neta necesita saber qué materia prima utilizar porque lo que ella utiliza se ve muy fácil maquillaje negro por ejemplo y píntate la cara así y ella lo hace en dos, tres minutos lo hace rapidísimo y tú lo intentas y te queda una raya así como de basón te decas qué onda por qué yo no puedo la práctica la pasión la entrega a esta disciplina obviamente se le nota a esta chica Mikey sí, es algo impresionante lo que ha logrado de hecho lo más impresionante es que precisamente la semana pasada acaba de llegar millón de suscriptores en su canal de YouTube que una de las razones por las cuales nosotros intuimos que tuvo ese brinco para alcanzar a llegar al millón es que ella fue la ganadora de los NYX Face Hours recuerdan en el videocast que hicimos de Rossi McMichael de cómo ella había sido una de las seis finalistas pues esta chica fue la que le ganó o sea es algo impresionante porque normalmente tú dirías pues unos concursos de maquillaje debería de ganar el maquillaje tradicional pues no ganó esta chica Mikey con su concepto de fantasía incluso el video que ella hizo para que fue el ganador porque que tenían que hacer un video especial con un maquillaje especial para competir en la gran final de los NYX Face Hours fue acerca de una chica demonio entonces dices tú órale le quedó muy interesante muy impactante el maquillaje y con ese ganó el concurso de los NYX Face Hours que obviamente con toda la red que tiene este concurso de maquillaje de esta compañía que hace cosméticos nosotros intuimos que eso fue un gran impulso a lo que estaba haciendo ahí en su canal y es que cuando tienes talento y lo has trabajado durante mucho tiempo meses o incluso años se nota si tú revisas el primero de sus videos si revisas el último de sus videos prácticamente no hay diferencias porque desde entrada tenía ya una cortinilla muy padre con muy buena edición ya tenía una idea muy clara de cómo era que quería hacer ella sus videos porque no te explica propiamente cómo se hace todo el proceso sino es ella que lo hace rápidamente se va maquillando y eso lo graba y después agrega el audio y agrega chistes y agrega distracciones y agrega ya me cansé de estar con la manita haciéndole aquí con los detallitos o sea agrega todo eso y pone cámara rápida sus videos no son tan largos realmente lo hace muy bien lo hace muy muy padre y retomándose sus números es algo muy interesante lo que ha logrado en tan poco tiempo porque el 16 de marzo del 2014 abre su canal de YouTube tiene hasta el momento 75 videos que ha subido como dice Lalo acaba de pasar el millón de suscriptores en su canal en este momento tiene casi un millón cuarenta mil está creciendo muy rápido al día tiene en promedio un poquito más de cinco mil suscriptores nuevos diarios que haríamos yo quisiera ser feliz ya estaría con mi coco en la playa con cinco mil suscriptores diarios que las fechas tienen mucho que ver también obviamente obviamente tiene casi cuarenta mil reproducciones no es cierto cuatrocientas mil reproducciones de sus videos al día para más de medio millón para más de 12 casi 12.5 millones de reproducciones de sus videos al mes datos muy muy interesantes pero obviamente como esta chica tiene mucho talento está muy chava lo más probable es que sea milenio o sea que haya nacido después de 1980 domina las redes sociales está en en instagram por ejemplo tiene setecientos cincuenta mil seguidores casi en facebook es donde menos tiene tiene cuarenta y tres mil y en twitter tiene cincuenta y cinco mil punto ocho cincuenta y cinco mil punto ocho vuelvo a los números raros cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil ochocientos entonces es muy interesante lo que está manejando ella maneja sus videos realmente cuando ve su su trabajo dices wow esto parece profesional yo creo que George Lucas lo hubiera contratado para hacer a Chewbacca si es que cuando empiezas a ver los videos que hace ella realmente te quedas con la boca abierta sobre todo por el tipo de materiales que utiliza porque luego son dices apoco con esto con papel de baño con algodón con café o sea materiales que puedes conseguir de manera sencilla porque luego eso es también otro de los grandes retos que hay cuando tú quieres crear contenidos que agreguen valor nosotros le recomendamos a la gente que sean contenidos que agreguen valor de manera sencilla porque si te pides maquillar necesitas comprar un látex punto veintisiete que solamente lo venden en la india solamente lo puedes comprar en grandes cantidades y si eres una compañía grande oye pues es que esto sea muy complicado no papel de baño algodón café cosas que puedes encontrar tú sencillamente en un supermercado o en tu casa y que te pueden ayudar a tener ese look que tanto deseas para impactar a todos tus amigos en una fiesta ya sea del día de muertos o de Halloween entonces es algo impresionante fíjense que lo curioso es que ella comenta también que el año pasado en 2014 ella estuvo los NYF Face Hours como asistente o sea como auditor como audiencia están viendo el evento y que le impactó muchísimo y que el siguiente año se sintió motivada es decir este año a participar por primera vez o sea la primera vez que participa y lo gana llega al millón de suscriptores no esta chica va que vuela al estrellato y es no dudaría que a fin de año esté cerca de los 2 millones si no es que los haya pasado ya porque obviamente las fechas ayudan tienes mucha razón Lalo pero su trabajo una vez que lo ves te admira tratas de imitarlo lo más probable es que si es una persona como yo que no tiene nada ni idea de cómo se hace un maquillaje sencillito mucho menos uno de estos pero son muy padres también está agregando personajes de cómics pero maquillados realmente así como para una película o sea tú verías su trabajo y verías el de una película y dirías no manches está muy chido si y es un claro ejemplo de cómo cuando te enfocas a lo que te apasiona porque realmente se ve que a esta chica le apasiona ese tipo de maquillaje lo ves en su sonrisa con la manera en que te transmite su conocimiento con la forma en que comparte las estrategias los tips o sea ella disfruta lo que hace se divierte muchísimo en sus videos se divierte muchísimo o sea se nota que es realmente su pasión y cuando algo te apasiona realmente a un nivel de a ese nivel contagias y entonces la gente se siente entusiasmada te sigue y lo más importante recomienda lo que estás haciendo y por esa razón se dan esos números tan impresionantes que de pronto dices pero de dónde está creciendo tanto porque incluso ella lo comenta estoy sorprendida por haber llegado al millón y estoy feliz y contenta porque un poquito más de un año de hecho en su primer video puso un comentario hace poquito cuando llegó al millón de suscriptores y dice no puedo creer que el apocalipsis zombie haya crecido tan rápido exactamente y es cierto está muy padre su trabajo de verdad una vez que empiezas a darle click a un video te aseguro que le vas a dar 3, 4, 5 videos en una sola sentada porque está muy interesante su trabajo así es que si tienes algo que te apasione no lo pienses más agarra tu cámara la celular como estamos diciendo el backstage con esa empieza y empieza a compartir tu pasión con el mundo lo peor que podría suceder es que el día de mañana también tuvieras un canal exitoso en youtube o una cuenta de facebook también muy exitosa saludos a todos les recordamos compartan el video si les gustó pulgar arriba un me gusta y nos vemos en la próxima y si tienes una fiesta de halloween o vas a ir disfrazado de monstruo o de zombie a algún lado de verdad intenta este tipo de maquillajes porque te va a sorprender lo que podrías lograr chicos nos vemos e no